Uy buenas Gamers, aquí Mike con T6X Este, el día de hoy Les traigo un video, un anuncio Un anuncio raro, que cuando lo vi me quedé así de Exacto, lo vi y me quedé con cara de Este anuncio es una campaña publicitaria De un político No voy a decir nada malo al respecto Solamente voy a decir que es lo más gracioso que jamás he visto Así que, disfrútenlo Quiero seguir en un DF gobernado Por los que trabajan para la ciudad Y no por su... Su afán de poder Por los que avanzamos al futuro No los que miran al pasado Por los que damos resultados No solo simples palabras Por los que transformamos la ciudad No los que la bloquean Por los que aportamos esperanza No conflictos Por los comprometidos Venidos con los ciudadanos No con los corruptos Por los que pensamos en ti No en ellos mismos Por José Luis Muñoz No por Ricardo Por el PRD Rechaza imitaciones Pero bueno, como pudimos apreciar Es la misma música Como podemos ver Aparentemente a los que diseñan Los anuncios de los políticos Les gusta Final Fantasy X Pero bueno Cuando yo lo vi Neta fue lo más gracioso de la vida No pude parar de reír O sea, es que fue graciosísimo Me dio mucha risa Porque este ha sido un juego Así que jugué Y lo vi Y me dio risa Pero bueno Espero que les haya gustado el día de hoy No se les olvide De dejar su like Compartir Y suscribirse Y gamers Hasta la próxima